El plazo para lograr un juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez podría haber vencido dejando imposibilitado al Congreso local de llevar a cabo tal acción, así lo informaron abogados del estado de Morelos. Cipriano Sotelo, expresidente de la Asociación de Abogados Penalistas, explicó que para llevar a cabo un juicio político, los funcionarios deben operar en la administración pública o contar con un año de haber dejado el cargo. Pero no solo esa acción pudo haber prescrito, sino también algunos delitos que se le estuvieran imputando, tales como ejercicio indebido de la función pública, el cual también cuenta con un plazo de un año. Depende del delito, ojo, depende del delito. Si, como quiero entender, la mayoría de ellos son peculados, todavía hay vigencia. Necesitan pasar 10 años para que prescriban, 10 años, a partir de que se dejó el poder, que no falta mucho, el tiempo pasa. Pero si son, ojo, si son ejercicio indebido de la función pública, esos ya prescribieron. ¿Por qué? Porque prescriben los delitos atendiendo a la sanción que tienen estipulada en la ley. Y dice el propio Código Penal que prescriben cuando transcurren las dos terceras partes del máximo de la pena. Y si el máximo de la pena es de dos años, ya transcurrió más de un año. Entonces ya están prescritos los delitos, insisto, ejercicio indebido del servicio público. Pero si fueran peculados, desvío de recursos, que es lo mismo, todavía hay vigencia. ¿Y el juicio político? El juicio político se inicia cuando un servidor público está en funciones o dentro del año siguiente a que deja el encargo. Ahorita ya no hay forma de juzgar a Graco Ramírez. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales.